Así amanecen los precios de algunos productos de la canasta familiar en el municipio de Ocaña. Estable, cebollín, mil pesos, estable. Canasta de 30 unidades de huevos, once mil pesos, bajó. Kilo de arroz, cuatro mil pesos, estable. Kilo de pimentón, tres mil pesos, subió. Kilo de zanahoria, dos mil seiscientos pesos, bajó. Kilo de lulo, cuatro mil pesos, estable. Kilo de guayaba, tres mil pesos, estable. Kilo de papa criolla, cuatro mil pesos, subió. Kilo de apio, cuatro mil pesos, estable. Pollo entero, siete mil pesos, estable. Pechuga, diez mil pesos, estable. Kilo de queso, quince mil pesos, estable. Leche, dos mil pesos, estable. Aceite de garrafa, dieciséis mil pesos, estable.